¿Qué es lo más hemos logrado que se pueda estar? Y volvimos, volvimos y con el compañero Nadir que es lo que estábamos buscando. Estoy muy emocionado con esto que ha ganado el emir, se lo merecía, porque es un equipo muy bueno el que está trabajando con él. Y alegría, mucha alegría porque obviamente un evento de estos no se ve todos los días, así que bueno, contento que se está recuperando lentamente todos los departamentos y la provincia. Vamos por todo compañero. Muy feliz por este triunfo porque el pueblo, cuando el pueblo se cansa, sale y da el escarmiento. El escarmiento está dado y seguiremos trabajando para que esto surja en la provincia y en el país. La gente, la clase trabajadora necesita que un gobierno popular vuelva al lugar que nunca se debió ir. Muchísimas gracias. Lo veíamos venir pero no semejante triunfo. Un 55, un 58, pero estamos pasando los 60. Es una gran alegría. Muchísimas gracias a todo el pueblo de San Germán. Y yo creo que este es un gran puntapié para mostrarle al matrismo que hay un pueblo alegre, que hay un pueblo que lucha, que se organiza y sobre todo que apunta a la unidad para construir un proyecto político. Contento y alegre por el triunfo. Sí, gracias a Dios es lo que se esperaba. Alegría, emoción. Una vez más, vamos adelante. ¡Más felices! Gracias, gracias a Rafael. Gracias por el triunfo. Gracias. ¡Ganamos los pobres! Bueno, esto es verdaderamente un festejo popular. Estamos, todo el periodismo en San Rafael, muy contentos por este triunfo. Este, los movimientos populares, el movimiento Evita, el PTP, también acá acompañando este festejo. Que están viendo todos los movimientos populares que han acompañado todo este proceso electoral. Sin duda, sin duda, hoy, hoy es el puntapié inicial para que volvamos a la provincia. Hoy, a lo que viene es a Anabel y a nuestro Fernando, Fernando y Fernández. ¡Feliz, feliz este gran triunfo del compañero Nip! ¡Más que feliz! Yo creo que se va a dar en todos lados. La verdad que estamos más que contentos. Bueno, está haciendo la muestra del apoyo de la gente de San Rafael a la gestión de Mil Pérez, a la gestión del peronismo. Y es algo que se está dando en todo el país. O sea, la verdad que el modelo de Macri no va para más. Y bueno, la gente ha dado su respuesta, se presó con el voto y a nosotros nos va a leer. Bueno, es la ratificación de un proyecto de municipio que se tiene que ver reflejado en la provincia y en la nación el 27 de octubre. Porque la patria tiene que ser conducida por un peronista y para el pueblo.